hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les traigo un recorrido en Megasoriana Campeche y aquí les comento que llamó mi atención la sección de papelería ya que no había visto qué tal estaban las cosas en este súper y la verdad me dio una sorpresa ya que la mercancía que tienen está muy bonita con muchos diseños colores y sobre todo con precios muy accesibles como podemos ver todas estas carteritas que tienen ahí tienen mucha variedad en diseños y en precios en colores igual estas que estamos viendo de los gatitos me encantaron tienen muy bonitas cosas ahí me gustó muchísimo la verdad algunas cosas hay que pues sí tienen un precio mucho más alto de lo que pues podría ser por el producto pero la mayoría creo que maneja un precio estándar no hay cosas que sí están mucho más caras pero eso es lo que me gustó que si encontramos variedad no es que todo esté o muy barato o que todo esté muy caro hay muchas cosas que manejan precios bastante diferentes esas carteritas por ejemplo estas esas que estamos viendo ahorita me recuerdan mucho a la técnica está de patchwork el diseño se parece bastante a eso aunque ya estamos viendo algunos precios a veces las etiquetas no coinciden con el producto que tienen arriba no entonces no creo que eso esa cartita cueste 449 pesos es mucho yo creo que ahora sí que la el precio de otro producto que estaba ahí anteriormente esta por ejemplo está muy bonita a mí me gustó bastante vemos que tiene ahí la misma carterita pues ahora sí que material diferente de un lado y del otro no aquí estamos viendo esta otra está toda negra se ve bastante bien eso sí a mí la verdad que me gustaron mucho estos productos estas estas lapiceras están geniales me gustaron bastante hay muchos diseños muchos tonos también la variedad de colores y es bastante está por ejemplo que viene negro con rojo me gusta porque el tamaño es bueno no es ni muy grande ni muy pequeño entonces al menos a mí esto sí me encantó me gustó mucho y pues como les menciono hay muchos diseños ahí no tanto para niña como para niño o como para ya adolescentes también hay bastantes cosas para niños algo más infantil entonces sí encontramos mucho ahí y pues bastante variedad y Gracias por ver el video. 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 Y aquí seguimos en este recorrido en Mega Soriana. Y vemos que tienen estas libretitas que vienen en paquete. Por lo que veo están vendiendo ahí diseños. Vi que tienen de este de llama. También hay otro ahí como de niños como de un tema de astronauta. Hay otro de perrito. Y ahí había algunas cosas. Por ejemplo, este sigue siendo de este de llama. Entonces, veo que manejan algunas colecciones también. Y aquí, obviamente, su precio pues es un poco más elevado, ¿no? Que por ejemplo, como en Pritchos, que ahí todo cuesta 20 pesos. Aquí ya dependiendo de productos el precio. Esa nota, por ejemplo, 60 pesos. Este es el paquete de libreta 169. Este paquete de los paquete de libras. Y este, por ejemplo, este folder me encantó. Porque tiene incluso las esquinas bastante bonitas. La verdad que en los folders que están ahí, hay muchos que están muy, muy bonitos. Este, por ejemplo, en 200 pesos. vemos que viene ahí sus divisiones y todo pero el color y el diseño está bastante bueno está muy bonito ahora sí que yo creo que ese no importa la edad, a todas nos va a gustar y aquí estamos viendo este folder de parece pues también de la colección de llamas aquí vemos este esta tabla, esta me encantó también porque trae bastantes hojas de hecho están grandes y la tabla igual está bastante grande y pues he visto que la pura tabla cuesta, no sé, lo más económico unos 80 pesos así que está bastante buena esa porque trae sus hojas también, y aquí vemos este folder que viene ahí ahora sí que transparente aquí vemos que hay bastantes esta es otra colección esa yo creo que es ya un poco más atrasada porque no encontré muchos productos de esos, pero sí, miren este aquí tiene hasta su sobrecito, la verdad que está este al menos está muy bonito a mí me gustó mucho este y el color está muy bueno, la verdad hay muchos de esto igual hay para niños, grandes chicos, para todas las edades este tipo de de productos y aquí en esto estamos viendo marcadores pues ahora sí que vemos que manejan mucho la marca de Sharpie hay otras marcas ahí ya igual manejan no manejan tanta variedad de precios pero pues sí hay un poquito de otros productos aquí estamos viendo este paquete de marcadores de agua me gustó porque traen varios y pues no son muy grandes el 85 pesos está bien por la variedad de colores que trae son nueve así que sí está bastante bueno aquí vemos otros productos ahora sí que yo creo que pues en este sentido están manejando un poco de descuento en algunas cosas no en todo pero sí en algunos y aquí podemos ver igual la variedad de paquetes de lápices yo creo que en cuanto a este tipo de cosas de plumas, lápices, borradores y todo eso es mejor conseguirlos en paquete porque sí se economiza bastante ahí este por ejemplo en 33 pesos y pues sí trae varios entonces yo creo que si queremos economizar un poco es mejor comprarlo en paquete y aquí estamos viendo estos productos de la marca de Vique Evolution aquí sí vemos que tienen varias presentaciones de 12, de 24 colores y de la misma marca pero en otra presentación aquí también hay estos de Paper Mate y hay ahí incluso otra marca que vemos que vienen pocos pero pues son ya por ejemplo esos colores iriscentes y así otras marcas hay mucho de todo esto podemos ver ahí la variedad de colores y esta por ejemplo estas libretas me gustaron por los diseños que tienen las portadas es un poco diferente pero es bastante bonito todas estas son de pasta dura estas que vienen con espiral y estas otras en espiral eso sí que traen su listón ahí para marcar la página me gustó mucho está bastante bonito ahí ahora sí que en bastantes tonos bastantes ahí diseños para escoger eso me encantó la verdad estas que son más sencillitas pero igual están buenas nada más para poner como notas entonces sí hay mucho de esto en este Megasoriana les comento pues los precios ahora sí que varían bastante no es precisamente muy económico pero pues sí hay muchos productos ahí que están muy buenos este por ejemplo es otra de las colecciones que les mencionaba de este de este perrito hay ahí varios productos que ahora vamos a ver esta es una libreta profesional el otro era un poco más pequeño pero sí hay bastantes de esto aquí estamos viendo esta otra que es para cerrarlo ahí esta tiene sus hojas está bastante bueno me gustó porque es grande y en la parte delante vemos que tiene ahí para sostener las hojas entonces está bastante práctico vemos este esta libreta que ahí le marcaron bastante el precio para que uno lo vea 307 es de esa o una colección yo creo que tuvieron pero ahorita ya nada más le queda este y el folder que ya vimos entonces vamos a ver este folder no sé ya no vi más entonces sí pero bueno al menos eso que vi sí me gustó bastante y aquí estamos viendo esto de mochilas las mochilas igual están bastante variadas en tamaños colores personajes que igual tienen ahí y pues los precios sí también son bastante diferentes algunos sí están pues más de 400 hay otros más de 700 pero pues yo creo que en general están bastante bonitas por ejemplo esa lila 715 pesos entonces sí hay variada ya ahora que pues no sé si regresemos por fin o no a clases presenciales en todo el país porque eso sí está un poco complicado pero pues igual aquí está la opción hay para escoger ahorita sí pues esta sí vemos que algunas son de la marca de Jenson entonces esas son mochilas pues de marca sabemos que son resistentes y de buena calidad entonces pues ahí sí que está buena la opción algunas de estas tienen están marcadas con descuento aquí tenemos algunas mochilas de la marca de Jenson entonces pues ya sólo con la marca sabemos que son de un poco de calidad y aquí pues ya vimos que tenemos varios diseños de estas mochilas que encontramos aquí hay ahora sí que para todos los gustos y pues sí tienen alguna variedad de precios y aquí también estamos viendo estos estas loncheras vemos lo mismo hay para niñas para niños y pues con un precio de alrededor de 449 pesos que vemos que eso tiene prácticamente la mayoría también aquí encontramos este Midori para regalar yo creo que está bastante buena esta opción me gustó mucho porque vienen en dos colores uno azul y uno como un rojo oscuro tirando a café más o menos y pues tienen buen tamaño la verdad que eso me gustaron y les comentaba esta colección del perrito aquí vemos este producto que de hecho la tapa es como de lata y vemos que tiene hojas de diferentes pues ahora sí que tonos esta que está oscura y la otra color crema pero punteada aquí estamos viendo otro de los cuadernos aquí hay más de esto la verdad que está muy bonita la colección eso sí este cuaderno por ejemplo la pasta yo pensé que era como de foamy pero no no es foamy pero tiene esa textura así bastante suavecita pero está si está gruesa eso sí y aquí vemos este paquetito de hojas está bastante tierna la colección a mí me gustó mucho supongo que a lo mejor metieron anteriormente más productos de esta colección y de las otras pero pues ahorita ya se ha acabado y nada más les queda esto pero sí veo que son bastante grandes estas colecciones y aquí estamos en el área como ya de descuentos de esto de papelería que de hecho sí ahí es que me di cuenta que yo creo que si habían otras colecciones porque hay algunos ahí ya de los que les ha quedado que están rematando que ya ponen con descuento no vemos esta de llama sacapunta bolígrafos borradores está muy bonito esto que les había comentado para niños este paquete de post-it como del espacio y hay ahí algunas otras estas por ejemplo del perrito este que es son lapiceros ahí hay un paquete de bolígrafos también hay muchas cosas allá que pues sí están muy bonitas y me gustó mucho esto por ejemplo de los borradores y pues aquí hay bastantes cosas de esto con un buen descuento la verdad de los borradores y de los borradores Gracias por ver el video. Y continuando en este recorrido ya por último vemos aquí en esta parte de pues que tienen cosas del hogar y de decoración estos pues ahora sí que son todos de madera son organizadores o bueno de bambú pero de hecho están bastante buenos están de hecho pesados hay y hay alguna variedad de estos este joyero por ejemplo se me gustó mucho es un joyerito. Tiene ahí sus orejitas como de gato pero está bastante bonito y aquí tienen muchas cosas que me gustaron estos joyeros están en 1238 bueno obviamente ya dependiendo del producto en 1032 pero estos son esos que comúnmente vemos por internet o que están bastante bonitos. Tienen su espejo y un montón de espacios para guardar y aquí en esta parte estamos viendo ahorita estos son pizarras para niños pero me gustaron mucho están muy bonitas. Están con mucho color y todo eso entonces sí se ve bastante bien y esto que estamos viendo ahorita son pues algo vintage no son como maletas pero pues tienen ahí para guardar. Tienen sus cajones y todo eso tienen sus cajones y todo eso hay varios de estos modelos me encantaron no los había yo visto están pues ahora sí que con bastante variedad de tamaños estamos viendo ese que es mucho más grande. Este por ejemplo que incluso ya están con descuentos de pues la mitad de precio que tenía están bueno a mí me si me gustaron mucho hay variedad de diseños de colores y de tamaños. Obviamente también de precio ese que está mucho más grande ya con el descuento cuesta 1654 pesos entonces sí ahorita hay muchas de estas cosas ahí bastante bonito me gustó ir a visitar este súper y espero que les haya gustado eso es todo y nos vemos hasta la próxima bye.